Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión el capítulo número 11. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde veremos que más pasará. Luego de que ella haya ido a la casa de Sasori. Pero sin más disfruten del video. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Sabes lo cansada y avergonzada que estoy de estar en esta posición. Debería estar en casa viendo la televisión. Y haciendo los deberes. Pero ¿qué me haces hacer para conseguir tu maldita autógrafo? ¿Me conviertes en tu maldita doncella? Mientras tú sí puedes estar en tu cama. Y leer la última edición de Héroe. No me importa. Tengo permiso de Toby para hacerte lo que quiera antes de darte mi autógrafo. Ahora quita tus manitas de mi camisa. Porque tus amenazas. No tienen ningún efecto en mí. Eres un maldito astardo. ¿Lo sabías? Igual que un psicópata. Psicópata. ¿Qué ruda puede ser. Tal vez realmente pueda ser un psicópata frente a ti. Toma esto. Eres una mujer intrépida. Este fideo con pollo está delicioso. ¿Quién lo hizo? Sakura. Hay una chica aquí. Vamos Kona. Ella es solo nuestra sirvienta. Pei no te engañará. He hecho todo lo posible por ser paciente. Pero me lo haces difícil. Me golpeaste dos veces. Entonces. ¿Qué tal un pequeño castigo? ¿Qué tal? Sakura. Mi primer beso. No con un miembro de Akatsuki. No con el chica de las marionetas. Sakura. Sakura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.